Esta última unidad de conectividad es un resumen de lo que fue el cambio de la filosofía de las comunicaciones. Vamos a hacer un poco de historia de cómo fue que se comenzó con USB, que de vuelta esto también es algo conocido por ustedes, seguramente como usuarios. Cómo se ha popularizado, cómo es universal, hoy USB. Y también qué uso le podemos dar nosotros desde nuestro sistema embebido. La USB significa Bass Serie Universal y justamente de allí es que surge la idea de tener un Bass que sea universal y que sea fundamentalmente autodetectable. Surgió en la década del 90, es decir, en el siglo pasado, por una conjunción de un conjunto de empresas, algunas de las cuales ya no existen más. Microsoft, Intel, son bien conocidas por ustedes. Compact y Digital. Digital era un fabricante de grandes computadoras. Computadoras, por ejemplo, para laboratorios, computadoras para institutos como el Inti, como Conea, tenían su computadora digital, su VAX 11780, su PDP-11. Compact fue un fabricante de PCs, en su momento muy popular, PCs económicas. Con el paso del tiempo, Compact compró Digital, y Hewlett-Packard compró Compact. Con lo cual, estas dos hoy están bajo el paraguas de Hewlett-Packard. De hecho, hay algunas computadoras, algunas notebooks Hewlett-Packard, que cuando uno hurga adentro, aparece como Compact, no los componentes, sino la estructura. Yo tengo una PC que, externamente, es Hewlett-Packard, y el modelo se llama Compact. Bueno, Nortel, empresa de comunicaciones, e IBM, también conocida por ustedes. Bueno, todo esto, este consorcio empezó, en la década del 90, a elaborar un VAX, porque los conflictos que había hasta ese momento, en la configuración de computadoras, era desesperante. Pensemos que en esa década, la mayor parte de las computadoras, eran computadoras de escritorio. Esta era, la forma que tenían las computadoras de escritorio. Tenían ranuras, slots, en los cuales uno colocaba distinto tipo de placas. Por ejemplo, esta era una placa de comunicación en internet, RJ45. Un puerto con port, significaba puerto serie. Este PS2 era otro formato de puerto serie, pero pensado para mouse y para teclado. RS232, puerto serie, comunicación rápida para discos, casi. Impresora. Entonces, fíjense que había un montón de ranuras, de distinto tipo de ranuras. Estas eran unas ranuras de baja velocidad, estas ranuras de alta velocidad. Y que tenían un montón de conflictos en el conexionado. Esto era un puerto paralelo para impresora. El tamaño era bastante importante, era de 25 pines. Cuando se diseñó, se lo hizo con componentes estándares. La primera PC tenía 74LS374 como puerto de salida, y para leer el estatus, 74LS244. Es decir, eran componentes que cuando los agarró la arquitectura de la PC, la agarró un electrónico capaz de entender bien la filosofía, lo que hizo fue utilizarlo como puerto de entrada-salida. Es decir, puerto de impresora como puerto de entrada-salida. Por ejemplo, en algún momento de mi vida, yo he hecho un analizador lógico de baja velocidad, leyendo el puerto paralelo de la impresora. Para monitorear el estado de una central telefónica, o de unos teléfonos en particular, usando el puerto paralelo. Y andaba muy bien. Entonces empezaron a crearse componentes dispositivos para conectarse sobre el puerto paralelo. Por ejemplo, los candados electrónicos, escáner. El escáner es un dispositivo de entrada de datos, y se conectaba sobre un puerto pensado para salir adelante. Era muy complicado, porque tenía inclusive que irlos conectando después a los dispositivos, tenía que irlos conectando en un cierto orden. Entonces, entonces tenía que arrancar la computadora cuando, con el escáner desconectado, y una vez que estaba todo funcionando, conectar recién el escáner. Era muy complicado. Y el candado electrónico, que eran dispositivos de seguridad que se ponían en el software, y que tenían algún dispositivo lógico programable, algún PAL adentro, PAL con parte sincrónica, para evitar de que se copiara el software así nomás. Sino que el software necesitaba que se le conectara externamente un candado para poder funcionar. Bueno, era muy complicado, había que hacerlo en secuencia, si no, no se detectaba el candado. Había llaves que me permitían conmutar, llaves que eran muy complicadas, porque eran llaves que manejaban 25 pines, y que me permitían conectar o la impresora o el escáner. Bueno, era realmente dramático, el arranque también, porque cada vez que hacía una modificación, tenía que incorporar algo, tenía que apagar la máquina, colocar la placa nueva, configurar la placa nueva, porque trabajaba sobre ciertas direcciones de puertos en particular, y que no tuviera conflictos con otras, manejaban interrupciones, y también tenía que evitar que hubiera conflicto de interrupciones. Incorporar un hardware a la computadora era realmente complicado y está riesgoso. Lo mismo con el puerto serie, arrancó con un DB25, de 25 pines, después se llegó a este, ya un poco más popular, con el puerto serie, con el puerto PS2 para el mouse. A veces se le tenía que agregar un segundo puerto serie, porque tenía que manejar, por ejemplo, un modem, que requería un puerto serie. Con lo cual tenía que reconfigurar todo, ver que no hubiera conflictos, ni direcciones de puertos, ni interrupciones, porque no siempre las placas merecían todo, las placas nuevas que yo iba incorporando de terceras partes merecían todos los requerimientos que tenían que tener. También había que cambiar por software, que era meterse en la configuración de la computadora, del sistema operativo, cambiar direcciones de puertos, o direcciones de interrupciones en las cuales trabajara. Era realmente muy complicado tener un APC que se utilizara con algo distinto de escribir una carta imprimida. En el 96, ese conjunto de empresas que habíamos mencionado anteriormente, crearon un prototipo de norma que se llamó USB 1.0, que, visto hoy en día en perspectiva, es algo sumamente primitivo. La intención de esto fue que se eliminaran todos los problemas de conflictos que el usuario no tuviera que vivir configurando, sino que el sistema se autoconfigure. Es decir, que al conectar un dispositivo, el dispositivo diga, buenas, yo soy una impresora. Y que el sistema operativo de la APC diga, ah, tenemos una impresora, punto, ya se terminó todo. Lo cual, uno puede darse cuenta, qué es lo que pasa cuando conecta, por ejemplo, un pendrive nuevo. Aparece un indicador de, se detectó nuevo hardware, y a los segundos, dice, se instaló un pendrive SanDisk 256. Ah, caramba, ¿así de rápido lo detectó? Sí. ¿Por qué? Ahora los dispositivos tienen que tener inteligencia para decir, buenas, yo soy una impresora. Buenas, ¿qué tal? Yo soy un pendrive SanDisk de 256 GB. Así, automáticamente, se configuran dispositivos de alta velocidad, de baja velocidad. Y fue un cambio sustantivo. Por supuesto que la versión 1.0 fue un, veamos qué pasa, veamos qué dificultades aparece. Permitía trabajar, como máximo, a 12 Mbps, lo que se llamaba Full Speed, o velocidad completa, o 1,5 Mbps, baja velocidad, o Low Speed. Pudiendo conectar hasta 127 periféricos, que era una cifra más que respetable, a nadie se le ocurriría hoy en día tener una configuración de 127 dispositivos. Pero lo importante era que esos dispositivos podían ser de distinto tipo. Y en todos los casos, había un mecanismo por el cual el dispositivo se identificaba y el sistema operativo lo configuraba apropiadamente a lo que ese dispositivo era. En el año 98, salió la primera versión comercial de USB, que fue la 1.1, que todavía la vamos a mencionar, porque tiene vigencia, aún hoy en día, porque no tiene sentido que yo piense con la idea de, bueno, ustedes habrán escuchado seguramente USB 3, que si no tiene sentido que un teclado, al cual se va a acceder con una tecla dos veces por segundo, lo esté trabajando como si fuera un pendrive o un disco externo de muy alta velocidad. La 1.1 fue creada, fue difundida en el año 98, y ahí empezaron a aparecer en las nuevas computadoras dispositivos USB con conectores USB. Aparece en las primeras Mac, aparece ya la interfaz USB, fíjense que acá estábamos hablando de una Mac de aquella época, el conector para el teléfono, para poder conectarnos a Internet, porque yo tenía el móvil interno, ahí comienza a aparecer USB, a popularizarse USB. En el año 2000, apareció una versión de USB mejorada, para competir con el FireWire de Apple, que era una innovación, FireWire fue una innovación muy importante, y se siguió usando durante muchos años, sobre todo para descargar datos de cámaras de video, y el consorcio de USB creó una nueva especificación que permitía trabajar hasta 480 Mbps por segundo. La especificación 2.0, y esto es importante, mantiene compatibilidad para atrás. Un dispositivo 1.1, un teclado por ejemplo, lo conecto en un puerto USB 2.0, y el tipo sigue trabajando como 1.1, el sistema lo detecta como 1.1, y lo trata como 1.1. Es decir que existe compatibilidad hacia atrás de USB 2.0. Recién ahí, comenzaron a aparecer los discos externos USB, que hasta ese momento no existían, mejor dicho, existían sí, pero eran solamente para selectos, porque era muy complicado porque requerían conectores especiales, como habíamos visto, conectores en el tipo CASI, no se justificaba, no era algo que uno pudiera comprar como hoy en día, en una casa de telefonía celular, uno puede comprar un disco o un pendrive que es con el mismo aspecto. Recién, con la aparición de 2.0, por la velocidad de transferencia, se pensó en colocar discos externos en forma usual habitual. Y luego apareció USB 3.0 en el año 2008, con una velocidad de transferencia de 5 gigabit por segundo, que teóricamente se puede llegar hasta 25 gigabit por segundo, con ventajas de que permite entregar hasta 900 miliamperes en el puerto. 3.0 no es compatible para atrás de la misma manera que 2.0 a 1.1, porque 3.0 utiliza algunas líneas de señalización separadas distintas. Es bastante disímil el manejo que se hace de USB 3.0, como vamos a ver en un ratito. Aparece con 3.0 la comunicación full duplex, porque hasta ese momento era half duplex. Es decir, el sistema operativo le decía disco, te quiero leer. El disco contestaba, ok, bueno, dame el archivo pp.txt. Entonces el disco iba y devolvía el archivo pp.txt. Es decir, de a uno por uno. Estaba un bus único, pero era half duplex. Con 3.0 se van a lograr sin necesidad, se va a quitar la necesidad de encuestas. Los dispositivos externos van a poder pedir atención que en 2.0 que en 2.0 no era solamente por impuesta. A ver, disco, ¿tenés alguna novedad? Cámara, ¿tenés alguna novedad? De esta forma. Mientras que en el caso de 3.0, el dispositivo externo al ICDI en nevoria. A nosotros, bueno, se puede llegar a trabajar 3184 milímetros por segundo en tisócrina, que es la vamos a ver más adelante, que está orientada fundamentalmente al ICDI y también para aumentar la vida útil de las baterías se pasa rápidamente al ICDI ¿Por qué 3.0? Fundamentalmente porque comenzaron a aparecer dispositivos externos como memorias externas, como discos externos que requerían transferencias de grandes actividades. Hoy en día, los teléfonos celulares tienen fotografías de decenas de megapíxeles. Eso se hace archivos que sean grandes. Y si se trata de un video de alta resolución, archivos muy grandes. Con lo cual, la velocidad de transferencia se tuvo con unidad. Y eso fue la primera razón por la cual apareció USB 3.0. Piensen ustedes que un disco de audio de 650 MB da origen luego a un disco de un DVD y luego a un Blu-ray. El Blu-ray piensen ustedes que son 20 GB. De 650 MB pasamos a un disco a un DVD de 6 GB y a un Blu-ray de alta resolución de 20 GB. transferir esa información se requería muchísimo tiempo. USB 3.0 hoy es compatible, comparable con Serial ATA que es la tecnología de comunicación de discos rígidos internos a la PC. no hay gran diferencia entre conectar un disco externo a utilizar un disco interno si trabajamos si trabajamos con 3.0. Los puertos USB tradicionales para 2.0 pueden entregar 500 mAh de corriente hoy en día se amplió a 300 mAh se supone que de esos 500 mAh 400 se pueden distribuir entre los periféricos mientras que 100 mAh se reservan para el consumo propio del HAB el HAB tendría que ser la zapatilla equivalente a la zapatilla eléctrica llevada al mundo de USB en el caso del USB 3.0 se reservarán 150 mAh para el HAB y esta es una concentración de la necesidad de la velocidad si yo con USB 1.1 o 1.0 quería transmitir transferir una película en alta resolución en Blu-ray que tardaba 9 horas sin calcio con USB 2.0 y 13 14 minutos prácticamente mientras que con USB 3.0 poco más de un minuto para transferir un DVD completo o perdón un Blu-ray completo para el caso de audio por ejemplo la diferencia no es tan grande desde el punto de vista que tardaba unos 5 segundos para transferir un tema de audio un USB 3 a una décima de segundo a una sin décima de segundo pero sí digamos que la diferencia importante será para los niveles esta es la razón primera por la cual se pensó en USB 3.0 acá vemos un poco la genealogía 1.0 en el 96 1.1 en el 98 2.0 en el 2000 3.0 en el 2008 ya desde Windows 7 y Windows 10.4 fueron soportadas las comunicaciones USB 3.0 más allá de que sepamos que sepamos que es USB 3.0 nosotros nosotros diseñadores de sistemas enveridos sobre sobre qué USB vamos a trabajar ¿qué les parece a ustedes? Kevin A ver nosotros es un sistema embebido imaginemos que hacemos un sistema de adquisición de datos para leer el estado de los medidores en un display entonces tenemos una persona que va con algo así parecido a un postnet en el cual tiene un display y va tomando los datos llega a la terminal y quiere transferir los datos que adquirió a una base de datos en una computadora ¿qué versión de USB utiliza ella? y creo que en ese contexto la velocidad no es o sea no se necesita velocidad a tiempo real y podría 1.1 tranquilamente correcto de hecho gracias es correcto el análisis perfecto si yo quiero transferir los datos que tomé serán unos pocos kilobytes que he tomado del estado de los medidores supongan que el estado de cada medidor esté representado por 6 bytes y que durante un día recorra 200 medidores estamos hablando de 1.200 bytes 2.000 bytes 10.000 bytes 10 kilobytes no me preocupa mucho la velocidad de transferencia de hecho cuando llegue a la central de transferencia en lugar en donde yo transfiera más que los datos voy a simular digamos mi aplicación va por simplicidad va a simular de que es un teclado porque es lo más fácil de implementar es lo que vamos a llamar y lo voy anticipando porque para abrirnos un poco los oídos al tema es un dispositivo me va a convenir trabajar con un human interface device como si fuera un human interface device un dispositivo de interfaz humana es decir típicamente un teclado yo me voy a engañar al sistema operativo y diciendo buenas yo por más que sea un sistema de adquisición de datos quiero que me tomes como un teclado ¿por qué? porque todo lo que sea teclado sea human interface device ya está resuelto no tengo que hacer nada le digo soy un human interface device adelante ya nos entendemos con lo cual lo único que tengo que hacer es abrir un archivo y hacer el equivalente de que estoy tecleando en ese momento los datos y si voy a trabajar con un human interface device no tiene sentido que esté trabajando a 25 o 30 por segundo entonces como bien dijo Kevin con una versión 1.1 me recontra el cáncer y de hecho por razones tecnológicas de diseño yo no puedo hacer un microcontrolador barato que trabaje a 25 gigabit por segundo nosotros nuestros córtex uno de los objetivos del córtex era trabajar era diseñar dispositivos que fueran de bajo costo entonces no voy a poder meter en bajo costo 25 gigabit por segundo conclusión nuestros microcontroladores van a trabajar con USB 1.1 mayoritariamente algunos con 2.0 con restricciones ¿por qué? bueno por la velocidad a la cual trabajan un microcontrolador que trabaja a 84 MHz o a 200 MHz no va a poder manejar 480 MHz por segundo no le da el paño para poder hacerlo con lo cual estamos introduciendo que los microcontroladores actuales vienen preparados para trabajar con USB con un mínimo esfuerzo voy a tener que voy a poder utilizarlos para manejar la interfaz USB ¿alguna pregunta? bien entonces USB tiene algunas ventajas que son trascendentes frente a lo que era la metodología anterior habíamos dicho que en la metodología anterior yo tenía que apagar la computadora abrir la computadora colocar la placa en la computadora encender la computadora hoy en día USB se puede conectar en cualquier momento puedo sin ningún conflicto conectar un pendrive en un momento cualquiera para transferir datos automáticamente se detectan las características del dispositivo es lo que mencionábamos antes buenas que tal vengo al concierto de USB yo soy una impresora impresora adelante ya nos entendemos digamos que esto evidentemente es una teatralización pero que ese es el significado no tengo que matarme moviendo llavecitas o tecleando cosas en el momento de la conexión el sistema operativo detecta que se conectó un nuevo dispositivo y le dice hola qué tal quién sos vos yo soy impresora ah bueno adelante impresora ya nos manejamos la desconexión hay que hacerlo un poquitito más prolija un pendrive no se puede desconectar a lo bruto no se debe desconectar a lo bruto porque corre riesgo el pendrive de que se dañe y también podría darse el caso que el sistema operativo al no poder acceder a un dispositivo que no sabe que se retiró se 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 enloquezca o cometa errores entonces es necesario entrar ya sea el sistema operativo que se trate prolijamente desconectarlo y después recién retirarlo existirán drivers manejadores de dispositivos para aquellos que no sean estándares no tenemos jumpers no tenemos llavecitas no tenemos puentecitos para configurarlo sino que se autoconfigura por medio de una tabla una tabla que se llama una tabla de descriptores como su nombre lo indica describen el funcionamiento lo único que tendré que hacer yo si fabrico un un sistema embebido que se conecta vía usb es escribir la tabla de descriptor la tabla descriptora de manera que cuando como eso lo vamos a ver más adelante en el momento en el cual yo me conecto yo usb me conecto transfiero esa tabla descriptora al sistema operativo que la lee la interpreta y dice ah sos un teclado te comportas como un teclado ok adelante no hay conflicto ni de direcciones de puertos ni de interrupciones cosa que pasaba con los anteriores dispositivos que se conectaban a la PC hay un único tipo de conector usb 1.1 permitía en números redondos 1.2 megabyte por segundo usb 2.0 53 megabyte por segundo y 3.0 400 megabyte por segundo en la versión estándar usb 3.0 con 127 dispositivos y que de acuerdo con la norma que se trate será la longitud máxima que permite de cables puede alimentarse los dispositivos por el mismo cable el mismo cable usb permite llevar alimentación a los dispositivos claro cosa que uno no lo piensa pero se necesita cuando conecta un pendrive adentro hay un microcontrolador ese microcontrolador necesita ser alimentado y es alimentado por los mismos cables que van a través del puerto usb automáticamente cuando no se usan los dispositivos pasan al modo bajo consumo porque así fueron diseñados y tenemos crc en las comunicaciones para detectar y corregir errores para paquetes pequeños tendremos un crc5 chiquito y para paquetes más grandes tenemos un crc15 es decir con mayor capacidad de detectar y corregir errores no hay que abrir la pc para conectar o desconectar algún dispositivo y acá nos aparece empezamos con definiciones la comunicación usb es una comunicación jerárquica es algo derivado heredado de lo que hemos visto hasta ahora de lo que era spi y cuadrado c hay un master y hay esclavos acá se llamarán host y device host es anfitrión la traducción device es dispositivo ¿cómo caracterizo host y device? host es el que tiene inteligencia y que permite manejar la comunicación device es el dispositivo el mouse es un device la impresora es un device y ¿quién será en esa configuración que estamos planeando? ¿quién será el host? ¿quién será el host? ¿quién será actúa como anfitrión en una configuración típica de dispositivos que tengamos conectados en nuestra pc de hecho ahora lo vamos a ver en algunos dibujitos el conector del host es distinto al conector del device claro nosotros estamos acostumbrados a ver naturalmente a la pc en la cual le conectamos cosas pero el pendrive bueno el pendrive tiene el formato del conector que tenemos en la pc pero si yo tomo el cable de una impresora y miro ambos extremos veo que el conector que tengo en cada lado es distinto con lo cual el conector de los hosts es distinto al conector de los device entonces voy a tener un host que es el que manda que es el que lleva el control de la comunicación que es el que va interrogando a los dispositivos y le va a decir mouse tenés alguna novedad impresora tenés alguna novedad disco externo tenés alguna novedad de manera que si eventualmente yo quisiera conectar el teclado a la impresora lo tengo que hacer obligatoriamente a través de la pc a través del host entonces y preguntaré teclado tenés alguna novedad el teclado dice si tengo la tecla a oprimida y quiero que esa tecla a vaya a la impresora entonces el host la pc dice a está oprimida la tecla a y la voy a enviar a la impresora impresora tenés alguna novedad no todo ok bueno ahí va una letra a que tengo para vos con lo cual es una configuración netamente jerárquica el único que puede comenzar una comunicación es solamente es el host el device no puede comenzar la comunicación acá entonces tenemos el host al cual tenemos conectado un device un dispositivo y acá aparece el concepto de hub hub es la idea de tener una zapatilla inteligente una zapatilla como tenemos una zapatilla eléctrica en el cual conectamos cuatro dispositivos a esa zapatilla el hub es lo mismo pero es inteligente ¿por qué? porque detecta conexión y desconexión de dispositivos entonces conecta un nuevo dispositivo en el hub el hub le avisa al host detecte la incorporación de un nuevo dispositivo entonces el host le dice anda preguntarle de qué se trata entonces el hub le transmite al dispositivo ¿quién sos? entonces el dispositivo le dice yo soy un nuevo teclado y le avisa entonces el hub tiene alguna inteligencia tenemos hubs que pueden ser alimentados directamente a través de la red es decir a través de USB y tenemos otros hubs que van conectados a 220 con ventajas y con desventajas en el caso en el cual yo requiera acá en un segundo nivel de hub disponer de mayor capacidad de corriente para manejar estos dispositivos bueno lo tengo que conectar a 220 porque por este lado me van a llegar solamente 100 miliamperes el host va a permitir entregar el host dice hasta 500 miliamperes 100 servirán para alimentar el hub y los otros 400 los distribuís entre estos dispositivos de lo cual entonces entre estos cuatro dispositivos hay 100 miliamperes que van hasta este otro hub con lo cual si acá tengo dispositivos que demanden corriente el hub este no los va a satisfacer si no se alimenta a su vez desde la red con lo cual va a poder disponer para el exterior 400 miliamperes este es el cable este es el cable que va hacia el host y acá dice usb port at computer y este es el fíjense que es distinto el conector este es el que estamos acostumbrados a ver nosotros habitualmente este este es el conector que va hacia el periférico típicamente hacia la impresora y después tenemos entonces el host que es el que actúa como controlador general el device es el dispositivo tonto tonto entre entre comillas que no tiene capacidad de tomar decisiones de por sí sino que tiene que avisarle todo al host y nuestros microcontroladores hoy en día por programación permiten que el configurar el puerto USB como host o como device es decir por programa yo digo voy a actuar como host voy a actuar como device en qué caso por ejemplo quiero que mi microcontrolador mi sistema envidio trabaje como device en la mayor parte de los casos en los cuales voy a transmitir datos que he adquirido por ejemplo con la lectura de estado de los medidores ahí actúo como device puede haber casos en los cuales requiera que el microcontrolador se comporte como host por ejemplo para poder leer o escribir un pendrive en el cual necesito tengo una estación de bombeo de petróleo en el medio de la Patagonia y ahí se va a ir almacenando un log de datos es decir un reporte de datos en qué horario entró la estación de bombeo en funcionamiento a qué hora paró qué cantidad de metros cúbicos se transfirieron y eso lo voy guardando en una memoria entonces yo lo quiero levantar de esa estación de bombeo hay dos alternativas una por conectividad inalámbrica que puede ser medio complicado porque puedo llegar a tener distancias que excedan los 15 kilómetros entonces voy con un pendrive lo conecto el pendrive y se descargan los datos de la estación de adquisición entonces en ese caso necesito conectar un pendrive y para conectar un pendrive tengo que actuar como host hay un caso muy interesante de una aplicación que es real existen bancos que tienen una gran cantidad de oficinas en esas oficinas hay impresoras esas impresoras son monitoreadas permanentemente porque fundamentalmente el negocio de de vendedores de sistemas de impresión no es vender la impresora sino que es alquilar la impresora y vender los suministros ese es el gran negocio es decir venderle el toner venderle service con lo cual se alquilan los equipos con lo cual tengo que estar monitoreando no sea cosa que le pongan toner trucho y me estén puenteando con lo cual esas impresoras que son ya no son solamente impresoras sino que son multifunciones porque me permiten escanear imprimir fotocopiar enviar faxes si fuera necesario enviar faxes las tengo que estar monitoreando desde ya no desde el lugar en donde se encuentra la multifunción sino en forma remota para ver si ayer tenía el 10% del toner y hoy tiene el 80% y yo no me enteré significa que le metieron un toner trucho con lo cual necesito armar una estructura de red y poder ir interrogando el impresor a uno como están tus contadores ¿cuánto imprimiste? ¿imprimiste 1200 copias? bueno voy a facturar por 1200 copias ¿cuánto gastaste de toner? tanto ah bueno voy a facturar por el toner ¿cuántas fotocopias hiciste? tantas ¿cuántos escaneados hiciste? y se factura por cada uno de esos ítems con lo cual tengo que acceder a cada una de esas impresoras hay casos en los cuales por ejemplo el gerente del banco quiere tener una impresora conectada en forma directa sin pasar por la red por razones de confidencialidad porque maneja cosas que no quiere que viajen por la red entonces le conectan normalmente una impresora USB a esa impresora USB no tengo acceso desde la red general si no la puedo monitorear entonces le podrían poner o cartuchos truchos o toner truchos con lo cual estarían violentando la idea de vender el servicio para lo cual en esos casos lo que se hace es colocar un puente un puente compuesto por un microcontrolador que tenga por un lado conexión a Ethernet y estar conectado a la red general de la empresa y por otro lado a USB para manejar la impresora y por otro lado a la PC entonces cuando la PC ordena imprimir algo pasa por ese microcontrolador que actúa como puente van los datos a la impresora pero también le va diciendo al sistema de gerenciamiento de la de la red están imprimiendo cinco páginas uso tanto de toner o de cartucho para lo cual se necesita que el microcontrolador tenga conexión a Ethernet bien la tienen conexión a USB por un lado para actuar como device de la PC y por el otro lado para actuar como host de la impresora ¿quedó claro este ejemplo que estoy mencionando? ¿queda claro la diferencia entre host y device a ver sesión espiritual se entendió gracias Fernando creo que a mi quedó una duda adelante vemos host y device y hub el hub tiene adentro un microcontrolador que va a actuar hacia el lado del host por ejemplo tomemos el que figura acá como andrómeda para el host va a actuar como device y para los dispositivos que conecte acá va a actuar como host pero que sería una PC más o un microcontrolador no no es un ahora les voy a mostrar como son como son los 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 hubs en un minutito les muestro como son los hubs pero sería como un intermedio más o menos claro claro se lo voy a mostrar ahora vamos a hablar entonces de conectores y vamos a hablar de hubs la mayor parte de ustedes estará acostumbrado a ver este tipo de conector es decir este conector que es tiene un borde plano y tiene una especie de polarización como para que uno no lo inserte en invertido esto es lo que se llama el micro conector micro usb previamente a este conector micro usb existió el conector que se utiliza por ejemplo para los para los kits que es el mini usb que ustedes verán que tiene una altura bastante mayor es decir comparemos los micro usb y mini usb evidentemente el micro usb está pensado para sistemas miniaturizados los hubs surgieron con la necesidad de conectar mayor cantidad de dispositivos entonces tenemos acá una versión un hub viejo un hub usb 2.0 en el cual bueno este es un dispositivo viejo que también es lector de tarjetas es bastante amplio en ese sentido pero este es un hub viejo hub 2.0 con un cablecito pensado para conectarse al host con la aparición de usb 3.0 surgieron los hubs 3.0 en los cuales con similitud al anterior tenemos ya es un conector distinto esto se llama usb c es el redondo es el que está hoy en día en uso en la mayoría de los teléfonos celulares y que tiene este sería el hub digamos que este es algo bastante más amplio que el hub porque tiene conexión a red por un lado hdmi también este de aquí es un hdmi para poder conectar video digamos que es bastante más amplio aquí tenemos otro usb c pero para alimentarlo y también tiene lector de tarjetas y vemos que acá aparece los conectores usb pero vemos que son de color de color celeste este es un ahora vamos a ver qué significa ese conector celeste el color celeste este es un un hub más moderno es decir que este me permite conectar hasta tres dispositivos luego después les voy a mostrar también es decir existen pendrives que tienen que es el que estoy usando yo para la presentación por eso no lo puedo mostrar en este momento después cuando terminemos la presentación se los voy a mostrar que tiene el pendrive por un lado este tipo de de conector de una punta y de la otra punta tiene el conector estándar de un pendrive es decir el el que hemos visto hasta ahora para conectar al al host y después existen otros hubs que están pensados para montar directamente sobre las PCs las notebooks modernas traen dos puertos USB tipo C entonces y la distancia está prefijada entonces tenemos en este caso otro tipo de hub con lector con lector de tarjeta también otro tipo de hub también con el conector celeste y que por el otro lado fíjense que son dos conectores USB que hemos llamado C que están pensados para insertar directamente y que queden bien pegaditos a la notebook sin un cable colgando entonces de esta manera yo conecto los dos puertos USB C que trae la 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 notebook y por el otro lado tengo un puerto USB C que lo puedo usar para alimentar o para conectar un pendrive y después tengo dos puertos USB perdón tres puertos USB también de color celeste que enseguida vamos a saber de qué se trata ¿Quedó claro alguna pregunta? Recuerden ustedes que el USB C es la tendencia actual de la mayor parte de los teléfonos celulares salvo por ahora de Apple pero aparentemente va a haber una una obligación en Europa de que incorporen también USB C es decir el conector USB chiquitito redondo es decir que puede insertarse en cualquiera de 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 las dos posiciones tenemos entonces host tenemos device hay una tercera opción que se llama que se llama on the go on the go significa al paso hay casos en los cuales no tengo necesidad de tener un host para alguna aplicación específica para alguna aplicación particular como por ejemplo si yo quiero imprimir fotos de la cámara a la impresora no necesito tener un host sino sino que es algo muy restringido con lo cual se creó esta opción que se llama on the go en la cual es un subprotocolo que permite manejar alternativamente los dispositivos como host o como device es decir la impresora conectada con la cámara fotográfica trabaja en una manera de sub utilización no es una comunicación USB completa también se da el on the go cuando yo conecto un pendrive al teléfono celular por ejemplo quiero escuchar música que tengo con un pendrive lo conecto al teléfono celular con lo cual logro de esa manera transmitir solamente para eso nada más que para transmitir música para escuchar música con lo cual la comunicación on the go no es una comunicación USB completa sino que es restringida lo cual significa menores prestaciones y menor costo porque necesita menos hardware y menos firmware así que actúa aquí tenemos por ejemplo una cámara fotográfica conectada a un viejo iPad en el cual no necesitaba mucho más que transferir almacenar las fotos en el disco interno que tenía el iPad acá tenemos una cámara fotográfica conectada a una impresora fotográfica bueno los dispositivos conectables a USB son hoy en día todos tenemos absolutamente todo conectable USB tenemos hay teléfonos que permiten por ejemplo esto es algo muy interesante sobre todo para la gente mayor que no está acostumbrada a la tecnología y que por ejemplo tiene familiares a gran distancia en estos casos se justifica usar la comunicación por Skype Skype permite llamar a teléfonos fijos con una tarifa muy bajo costo más o menos 11 o 13 centavos de dólar por minuto lo cual es muy barato frente a lo que sería una llamada relicuencia tradicional con lo cual estamos hablando de eso es llamada internacional con lo cual lo que se suele hacer es conectar un teléfono especial particular tengo que encontrar uno que yo tenía en el momento para mostrarlo se conecta vía USB y se deja configurada la aplicación Skype para que se visque directamente desde ese teléfono hasta inclusive alguna de las memorias que tiene almacenada de esa manera se puede comunicar a costo de 11 centavos del dólar por minuto con el hermano que está en Europa entonces tenemos sintonizadores de TV que si yo tengo un sintonizador de televisión digital terrestre que es bastante tuela cuando uno se va fuera de Buenos Aires y no quiere gastar demasiados datos entonces conecto el sintonizador a la PC hay una aplicación que uno utiliza y uno puede estar viendo en la PC televisión digital terrestre es un dispositivo que se conoce como pendrive si tenemos discorritivos externos pendrive grabadoras de CD también que se conecta en USB porque las autobuses actuales no tienen un lector ni tampoco grabador de CD entonces si uno tenía algún backup que quería recuperar se conecta también una lectora tengo estos dispositivos para mostrar las cámaras digitales los mouse los mouse ya hoy en día son conectores bueno USB lo que iría al host se llama USB A lo que va al device se llama USB D en los cuales aparecen cuatro conductores cuatro pines dos de alimentación menos y más y dos de datos D más y D menos con lo cual estamos vislumbrando de que USB transmite información de forma diferencial de esa manera permite mejorar las características de transmisión y disminuir los efectos de rueda al trabajar en formato diferencial entonces el estándar A va hacia el host el estándar B es el que va al dispositivo están definidos los cables que van en la conexión DC y tierra 5 volt y tierra de más y de menos con los colores de los cables que están identificados por normas este sería el estándar A este sería el estándar B que es el que va al igual la impedancia característica es de 90 ohm más menos 15% se transmite por medio de un par trenzado con la idea de minimizar los efectos de ruido y de más y de menos salvo en un caso en particular trabajan en forma conjunta en forma diferencial hay un solo caso que vamos a ver en las cuales ambas señales se unifican y acá aparece algo más acá nos empieza a aparecer los conectores usb 3.0 en los cuales vemos se nota primero el color celeste el color celeste indica usb 3.0 y acá aparece un segundo piso un segundo piso de usb en el cual aparecen nuevas señales para 3.0 porque dijimos que es full duplex entonces aparte de más y de menos va a tener que aparecer un segundo canal que sea para el sentido inverso vemos también la parte si lo vemos ahora en corte en la parte superior una serie de conectores que son propios de usb 3.0 abajo teníamos los de usb 2.0 los cuales los externos más largos son los de alimentación para garantizar que primero se alimenta y después se conectan los datos y en la parte superior vemos este piso que corresponde al uso completo de usb 3.0 acá nos aparece lo que habíamos visto en vivo antes tipo A tipo B mini y micro es decir el mini que habíamos dicho que era el más ancho y correspondía a por ejemplo nuestra placa de desarrollo ST y los micro que usan muchos teléfonos celulares y muchos dispositivos de conexión la parte usb 3.0 puede ir en un segundo piso o en un conector lateral esto es después lo vamos a mostrar también la conexión que aparece típicamente en los dispositivos externos en la cual aparece en forma horizontal un segundo plano de conexión ¿Alguna pregunta? Aquí lo vemos un poco ampliado la parte de conector usb 2.0 en la cual en la parte superior tenemos el segundo piso que sería para usb 3.0 en el cual tenemos transmisión recepción y tierra en el caso del cable de usb 3.0 fíjense que es bastante complicado por eso es bastante más caro también es bastante más complicado de implementar porque tiene varios subconjuntos la parte de usb 2 simple de más y de menos y después tiene la parte de usb 3 para transmisión y para recepción y tenemos ground y alimentación en los dos centrales entonces el cable usb 3.0 es más complicado más completo y más caro existen platas para insertar en una pc de escritorio y que permitan aumentar el nivel llevarla a 3.0 por supuesto que en estos casos la pc tiene que tener esa capacidad de trabajar con la velocidad digamos no permite trabajar usb 3.0 una 21.2 de hace 20 años porque no le da la velocidad y si se trata de una máquina más o menos nueva de escritorio permite la ampliación a usb 3.0 y acá vemos la diferencia entre usb 2.0 la de la izquierda conectores negros usb 3.0 a la derecha conectores negros esto es 2.0 y esto es 3.0 3.0 no reemplaza a 2.0 que si había hecho obsoleta a 1.1 ¿por qué? porque hay muchas cosas que no van a poder trabajar a las velocidades de usb 3.0 entonces no se justifica gastemos plata en hacer un controlador de usb 3.0 cuando con 2.0 en esta distancia hoy en día coexiste en 3.0 variantes 3.1 y 3.2 con 2.0 usb 3.0 ventaja es bidireccional es asincrónica los periféricos no deben esperar la encuesta del host que les decía ¿alguna novedad? no ¿alguna novedad? permiten mayor capacidad de código y permiten hacer transferencias por ráfaro es decir ahora transmite un montón de datos en un rato otro montón de datos entonces 3.1 permite transmitir a mayor velocidad es decir que equivale a 1250 megabytes por segundo con los conectores propios de usb 3.0 el cable usb tiene un conector que se llama downstream y un nombre upstream con los significados que le vamos a dar en unos minutos el cable 1.1 máximo 3 metros 2.0 máxima 5 metros 3.0 no se especifica la longitud del cable pero se recomienda 3 metros a ver cuando empiezo a utilizar usb cuando tengo que leer una tarjeta de memoria cuando quiero trabajar en un ambiente complejo con requerimientos de por ejemplo varias interfaces de entrada y de salida cuando quiero transferir gran cantidad de datos en corto tiempo ¿quiénes son los que hoy en día están soportando usb? arrancamos con intel microsoft que fueron de los originales y habíamos dicho que de los originales teníamos a digital y compact que quedaron hoy unidos a un aros por su espalda texas instrument figuraba entre los que estaban trabajando en el principio y acá vemos una enorme cantidad de empresas que son las que están soportando usb 3.0 algunas de ellas son conocidas como las mencionamos antes como eton por ejemplo y después hay un montón de otras que no resultan conocidas en nuestro ambiente cotidiano seguimos con muchas empresas como por ejemplo national instrument para la parte de instrumentación como rico como sony st y después otras que no nos resultan tampoco con características eléctricas vamos a partir de ahora a hablar de 1.1 y 2.0 3.0 la presentamos vemos que es muy importante muy poderosa pero a nosotros como diseñadores de sistemas enmedidos por el momento no nos da posibilidades de trabajar es algo que sea un proyecto específico en el cual no desahe que conviene trabajar con un fpga y no con un microcontrolado todavía la conexión usb es punto a punto punto a punto que significa que sobre un mismo cable no puedo poner tres dispositivos sino que es entre un host y un device o entre un host y un hub o entre un hub y un device y se hace por medio de cables compuesto por cuatro líneas tenemos entonces como par prensado los datos en forma diferencial y dos cables para la alimentación la comunicación es high duplex por la cual recordemos el procedimiento el host le dice dispositivo uno ¿tenés alguna novedad? dispositivo uno ninguna novedad dispositivo dos ¿tenés alguna novedad? dispositivo dos sí o primero la tecla A bien dice el host ¿alguna otra novedad? dispositivo dos ninguna novedad seguimos los conectores tienen vinculación en los microcontroladores los conectores van directamente al microcontrolador es decir ya tiene el transceiver dentro del microcontrolador es decir en nuestro sistema no tenemos que conectarle externamente ningún driver sino que el driver está dentro de mí es decir que salgo del microcontrolador directamente al conductor y vemos que hay resistencia de terminación sobre el host o el hub tengo resistencias de pulldown desde el demás y desde el mientras que en el device voy a tener una resistencia de pullup desde el demás una resistencia de pullup desde el de menos para caracterizarlo cuando yo conecto un dispositivo produzco un desbalance eléctrico en el host de manera el host dice ah se conectaron ah se conectó un dispositivo full speed es decir de 12 nbps por segundo sé cómo tratarlo ah se conectó un dispositivo low speed ah sé cómo tratarlo pues de acuerdo con ese desbalance eléctrico que actúa el host comenzando a interrogar al dispositivo que se conectó se detecta un desbalance eléctrico se inicia la conversación y se empieza a interrogar al dispositivo preguntándole qué tipo de dispositivo es lo que se va a llamar el proceso de enumeración que nos va a merecer todo una mitad de clase completa tenemos referencia de pulldown en el host referencia de pullup en el device y que nos va a permitir determinar si es un dispositivo full speed o low speed en los cuales bueno estos son las las bandas que corresponden de estado eléctrico alto y de estado eléctrico bajo dentro de USB 2.0 en 1.1 se trabajaba con niveles de separación altos entre valores grandes entre alto y bajo pero a medida que se aumenta la velocidad no se puede trabajar con gran excursión de tensión porque para cargar los capacitores parásitos que tenemos en el caberío se requería mucha alergía si se requiere hacer esas transiciones en muy corto tiempo cuando se trabaja a fecón entonces en USB 2.0 la excursión es mucho menor que la que tenemos aquí para USB 1.1 la codificación que se utiliza es non return to 0 inverter en la cual lo que se hace es garantizar de que no se va a estar más de dos ciclos del reloj en el estado alto o en el estado bajo eso es NRZI en el no tritón tu cero lo que se hacía era cuando se producía un cambio de 1 a 0 se producía el cambio de la señal pero el tiempo el problema es que podía estar mucho tiempo según se transmitiera muchos ceros o muchos unos en el estado o alto o bajo con lo cual se podía perder sincronización entre host y device entonces en el non tritón tu cero inverter lo que se hace es garantizar que si estoy más de dos ciclos en uno de los estados se producen transiciones forzadas los ceros se representan con cambios de señal y los unos sin cambios esto sería por ejemplo la la forma en la cual aparecen temas de menos complementarias en todo momento salvo salvo en un caso en particular que es cuando se va a marcar el final de un paquete un paquete es una unidad de datos es un paquetito de datos entonces cuando se termina el paquete se marca por hardware llevando las dos señales de más y de menos al estado lógico bajo al estado lógico de menos salvo en esa circunstancia en particular que vamos a ver más adelante la vamos a utilizar siempre las señales son diferenciales en la cual la excursión para 1.0 y 1.1 vale 0.3 a 3.6 voltios mientras que la excursión para 2.0 va entre 0 y 400 mil voltios es decir que como trabajamos en mayor frecuencia la excursión tiene que ser mayor porque no necesitaríamos mucha energía y necesitaríamos más parte especial los devices usb son dispositivos que se conectan al host en el cual aparecen los hubs los hubs tienen la particularidad de repartir señal y repartir energía también con el criterio de asignación que venga de la configuración los hubs pueden ser alimentados directamente por la por la conexión usb o bien pueden llegar a tener una alimentación como en este caso es un auto alimentado que es el que se encarga entonces de conectarse por un lado como device como device al host y por el otro lado puede llegar a manejar como con la capacidad de corriente plena de los 400 miliamperes que se pueden distribuir hacia los hubs entonces son self-power o bus-power bus-power alimentados por la interfaz y self-power alimentados por sim a través de la alimentación de los sim para un poder podemos llegar a tener hasta 4 niveles de 5 niveles de maps cada uno de los cuales va a estar distribuyendo la energía que recibe es decir el último hub va a distribuir una porción muy pequeña de energía y puede llegar a aparecer en una oposición que dice que es incapaz de alimentar el dispositivo de psicólogo los dispositivos alguna pregunta originalmente los primeros hubs se incorporaron en el monitor tenía la posibilidad de expandir a través de un hub del monitor o los teclados que también tenían la posibilidad porque tenían el artículo obligatorio tener monitor y tener el teclado entonces para no colocar un hub externo se utilizaba un teclado o un monitor como la estructura es esta y acá tiene que ponerse manifiesto dentro de nuestra filosofía del sistema envebido que no vamos a trabajar con 3.0 un mundo totalmente aparte tenemos un host o hub raíz que se conecta a y acá vemos otro hub un hub 2.0 un hub 1.1 por ejemplo y después dispositivos de high speed es decir 2.0 480 megabits por segundo full speed 12 megabits por segundo low speed 1.2 megabits por segundo y fíjense cómo se compone si yo a un hub de 2.0 le conecto un dispositivo con un hub 2.0 la vinculación va a ser high speed es decir de 480 megabits por segundo si le colegio un dispositivo high speed la comunicación va a ser 480 megabits por segundo si le coloco un dispositivo de 12 megabits por segundo la comunicación va a ser de 12 megabits por segundo así que se adapta a lo que yo conecte por eso es importante que al conectarlo de acuerdo con la división de la división que yo haga de 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 fija entonces sabe cómo tratar desde que se conectó un dispositivo full speed se conecta como full speed 12 megabits por segundo se conectó un dispositivo de 1,2 megabits por segundo transmite a 1,2 megabits por segundo y se adapta si ahora coloco un dispositivo de 1.1 bueno un hub 1.1 se comunicará de acuerdo con el dispositivo que yo le conecto ahora no le vamos a pedir tegas a lo mismo si yo le coloco a un hub 1.1 un dispositivo de usb 2.0 no va a poder operar como dispositivo 2.0 sino que va a trabajar lo mejor que puede es decir full speed 12 megabits por segundo si le coloco un dispositivo full speed va a trabajar como full speed si le coloco un dispositivo como low speed va a trabajar como low speed y acá la transmisión se va a hacer de acuerdo con las características del dispositivo que esté transmitiendo yo coloco ahora al hub 2.0 un dispositivo high speed va a transmitir como high speed si le coloco un dispositivo como full speed va a transmitir a 12 megabits por segundo pero para el el host va a estar transmitiendo a high speed 460 megabits por segundo así que actúa como concentrador de datos cuando juntó los datos lo transmite al tablo lo mismo si transmite a 12 megabits por 1.2 megabits por segundo el hub va a recibir los datos a 1.2 megabits por segundo pero los va a copiar y los va a transmitir a high speed este gráfico describe el comportamiento general de la topología de oseg2.0 se adapta a lo que se ve con el fin ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? esto es lo que les quería mostrar este es un pendrive con el cual es de un lado USB-C y del otro lado es USB tradicional se lo llama dual port porque permite trabajar con la tendencia actual que es la lineatorización y fíjense que el tamaño del conector para el USB-C es mucho menor que el tamaño del conector para el USB-C tradicional ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? 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 ¿Dudas?